Buenos días, Fatih. Algo que hay que aclarar, Fatih, no utiliza la palabra reprobado porque no podemos decir que los maestros son malos. Después de que ellos salen, se gradúan de las universidades públicas. Eso en primer paso. Dos, no sé qué es lo que está ocurriendo y le preguntamos desde ya, Daniel Esponda. Daniel, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Porque se decía de que iban a dar los resultados y a esta hora todavía no hay resultados. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que dejar unos antecedentes claros y como lo dijimos en la rueda de prensa del día 21, el día que se aplicó la prueba, se tuvo que haber entregado los resultados en los departamentos donde se podía ese mismo día en horas de la noche y lógicamente ahí también aclaramos que en los departamentos como Cortés y Francisco Morazán posiblemente nos demoráramos más. El gobierno de Honduras cometió la irresponsabilidad, no sé si a propósito, no sé si por incautos, a no convocar a concursos en el 2015, 2016, 2017 y el del 2018 que se dio por fracasado. Y el titular de los medios de comunicación fue ese, profesores aplazados. En primer lugar, eso es lo único que denota, es que en Honduras no ha habido nunca una discusión académica en este tema y lo único que ha importado aquí es a quién se nombra y a quién no. En primer lugar, el título que habilita para ingresar a la carrera de docente es un grado que da el Estado de Honduras que llama grado de licenciatura. Y las universidades públicas son las únicas encargadas de formar docentes en el país. Entonces, ¿cómo es posible que la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica entonces estén graduando profesores que no tienen las competencias básicas? Eso en primer lugar. Y a mí me parece esta situación totalmente paradójica cuando un consorcio de unidades europeas, particularmente de Francia, HCRES, este año, con bombos y platillos, ambas universidades celebraron la acreditación. En segundo lugar, en los concursos no se aprueba ni se reprueba, se llega a puntajes. Es la misma situación que ocurre con la prueba de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí hay unos puntajes mínimos para ingresos a algunas carreras y algunas carreras tienen puntajes superiores a ese puntaje mínimo. Lo único que está denotando este proceso de concurso, entonces, si se hizo en el marco de la legalidad y hubo transparencia, es lo que nosotros hemos venido denunciando desde el 2012, que la Ley Fundamental de Educación es inoperante y que no sirve para este proceso de administración. Y nosotros hemos insistido y hemos entrado en un proceso de homologar las cosas nefastas que tiene la Ley Fundamental de Educación, porque aquí no debemos de hacer otras preguntas. ¿Cómo es posible que en 20 años que se administraron los concursos con el Estatuto del Docente, no se daban estas cosas? Que no nos vengan a decir que era porque se repartían los exámenes, porque entonces todo el mundo tuvo que haber sacado el primer lugar. Y por otro lado, nos parece a nosotros también muy pertinente, nosotros nos abstrajimos del proceso de redacción de las pruebas. Y la Universidad Pedagógica también, porque no quería ser juez y parte. Entonces, aquí lo único que nos está denotando este proceso es que el proceso es totalmente equivocado y que administrativamente es inviable. Ahora, Daniel, el país necesita orden y en parte del orden es ese, que se vayan a concursos y que no estén estos relajos nombrando de dedo, ni tampoco que los dirigentes digan, bueno, se suspende o no se va a hacer ya. Todo lo contrario, nosotros no queremos caer en ese juego. ¿A quién es que más le convendría que el proceso se declare desierto como ocurrió en el año 2018? En el 2018 se declaró desierto y sucedieron cosas terribles o han sucedido cosas terribles. Tenemos compañeros que tienen procesos de traslado de hace años, tenemos compañeros exonerados con exoneraciones de concursos de hace 12, 14 años. Y hay muchachitos que recién salieron de la universidad el primer periodo o el último periodo del año pasado y ya tienen un puesto de trabajo, interinamente pero tienen puesto. Esto, esta inestabilidad y que no se desarrolla en los concursos, a lo único que le ha servido es al partido de gobierno para nombrar de manera arbitraria. Tenía previsto que iba a publicar lo que se ha aprobado. Se han aprobado, profesores, pero ¿cómo miran esta situación ustedes? ¿Falta de transparencia, Daniel? Mire, por otro lado, el día 21, el día que se aplicó la prueba, tuvieron que haber dado resultados y no preliminares. Tuvieron que haber dado los resultados de todos. Es decir, que si Munguía participó y Brenda participó y Munguía sacó 100, tienen que publicar a Munguía con 100 y a Brenda con 50. No importa la nota que haya sacado, es decir, aquí tienen que sacar la nota de todos. Y por otro lado, es que hay que entender una situación. Hay denuncias en algunos departamentos donde, por ejemplo, se inscribieron para un examen de alimento, por ejemplo, que es técnica y el examen fue de medicina. Y eso no puede ser. Los exámenes tienen que tener pertinencia. Por eso nosotros estamos exigiendo y por eso nos retiramos de la reunión ayer. Deben de publicar las pruebas, deben de publicar las pautas con las que se revisó y definitivamente que debe haber un gran proceso de revisión. Y queremos dejar una cosa clara. Ahora, nosotros no estamos declarando fracaso del proceso. Aquí, al único que le interesaría, en todo caso, declarar fracaso del proceso, es el partido de gobierno para continuar con la manipulación, cosa que nos vamos a acompañar. ¿Se va a repetir este proceso? Bueno, hay que hacer una revisión. Y si la conclusión es que hay que repetirlo, o de una vez por todas, asumir que la ley fundamental de educación es una ley muy mal hecha, hay que reformar la ley. ¿Y qué le digo yo, Daniel, a aquellos 22.000 maestros que se sometieron al concurso? Bueno, son casi 25.000, son 24.600 y tanto. Nosotros estamos dando la pelea y así como la hemos venido dando, la vamos a seguir dando a toda costa porque se respete el derecho de los compañeros. No nos vamos a prestar a una nueva campaña de prestigio como ocurrió en el año 2018. Y aquí lo que hay que hacer es una gran revisión del proceso. Yo estoy convencido que esos mecanismos de la ley fundamental de educación son nefastos y a lo único que conducen es generar una campaña de prestigio contra el sector magisterial. Porque en la medida que se desprestige el gremio, entonces, se podría andar ese proceso de priatización que por ningún punto lo vamos a permitir. Yo quiero dejar esto claro a toda la opinión pública. Si las universidades están acreditadas por una agencia internacional europea y los títulos de esas universidades valen en Europa, y si por otro lado los índices de calidad en las universidades han mejorado, ¿cómo es posible entonces que hoy estos exámenes vengan a decir que los profesores no tienen las acreditaciones? Ahora, Daniel, también me llama la atención que ustedes están mencionando el partido de gobierno. En los exámenes no se pregunta si alguien es nacionalista, si alguien es liberal, o sea, ahí se están sometiendo todos, todos profesores y todos son graduados de las universidades. Claro, pero usted puede revisar quiénes de a qué afiliación mayoritariamente son los interinos. Y esta es la otra cosa, si este proceso sabíamos que se iba a desarrollar, ¿por qué no se convocaron a concursos de los directores departamentales que vacaron en sus puestos el 31 de octubre? Ese proceso tuvo que haber sido en el mes de junio, y hacer una comisión de transición en el mes de octubre, para que el 1 de noviembre estuvieran los nuevos departamentales. Es decir, aquí hay un montón de elementos que nos están dando luces, que me parece a mí, y ojo, y lo quiero decir claro, yo denuncié antes de la aplicación de las pruebas, que había un sector del gobierno y un sector de las organizaciones maestrales que se ha coludido con los gobiernos, con todos los gobiernos, para manipular el proceso de nombramiento. Y lo advertimos a tiempo, y dijimos que esas situaciones podían ocurrir. Nosotros a eso no nos vamos a prestar. Muchísimas gracias a Daniel Esponda, compañero, esto es lo que está ocurriendo con respecto a los concursos docentes a esta hora. Todavía no se dan los resultados en ningún departamento de que si están aplazados, como se ha mencionado, o no los maestros. Aunque yo creo que la palabra aplazado no cabe, simplemente que no tenían las competencias para optar a los puestos. Si no tiene consulta, retorno con ustedes.